Hello people, mi nombre es Viko y este es el vídeo que todos estaban esperando. Mis inspiraciones del Scandal by Night, perfume que amo, adoro, que repetí 20 millones de veces, que es mi perfume firma y que es un perfumazo que jamás vas a pasar desapercibida o desapercibido con esta fragancia. Vamos a empezar. Comencemos con este de aquí, que es de la marca Violeta, es el Sex for Women Intense. Un datito, este es el Eau de Parfum, que solamente viene en este tamaño. Después vamos a hablar del otro. ¿Qué decirte de esta fragancia? La verdad me sorprendió, porque es muy, muy similar y tiene una duración increíble. Yo debo decir que en piel me ha durado aproximadamente unas seis horas, lo cual es excelente. Se asemeja bastante al original con algún que otro cambio, no es exactamente igual, pero realmente han logrado una excelente fórmula. Excelente estela y duración. El siguiente es Escándalo en la noche de Miss Chanel. Es un perfume que me llamó muchísimo la atención la estela que tiene. O sea, yo me lo he puesto para trabajar, para estar en casa. Y siempre, siempre me preguntan, ¿tenés puesto el Scandal by Night? Porque encima no es el Scandal, el Scandal by Night. Es impresionante, está muy bien logrado también. Creo que es una excelente opción para hacer layering, porque se va a fusionar muy, pero muy bien con el Scandal by Night original. Lo vamos a poner un poquito por acá. Me encanta porque sale con esa misma intensidad, que es lo que obviamente me enamoró en su momento del Scandal by Night hace ya cuatro años. Tercera opción, versión homenaje de Vaguez. Obviamente lo que más amé de todo esto es el laburo que hicieron para hacer, obviamente, la versión homenaje del Scandal con el frasco que, a ver, acá tengo el otro. Obviamente hay unas diferencias, por supuesto, no es que va a ser exactamente igual, pero miren las patitas. Me encanta porque le pusieron toda la onda. Esto considero que es una versión del Scandal by Night más frutal, más fresca. Podría decirte que esta sería la versión para todo el día, o sea, para usarla de día, porque lo que puede pasar con el Scandal by Night es que te puede agobiar, porque es un perfume muy power. Es un perfume que no a todo el mundo se puede bancar, puede llegar a darte náuseas, sí, pero de lo fuerte que es, porque es riquísimo. Pero esta es una opción más tranquila, más fresca, más llevadera. También se puede hacer un layering con esto y puede quedar algo bastante interesante, pero la verdad que me gustó muchísimo y además me encantó el detalle de todo el packaging que le pusieron toda la onda. Y por último, pero no menos importante, volvemos a Violeta. Claro, es exactamente el primero que mostré, que es el Sex for Woman Intense, pero hay una pequeña diferencia. Este, que es el grande, es Eau de Toilette. Y yo, haciendo obviamente la prueba con el chiquitito y con este, me quedo toda la vida con el chiquitito. ¿Qué es lo que sucede con este? Vamos a ponernos un poquito. También es una versión, te diría, está más oscura del Scandal, porque no es que le siento al toque una miel, ¿no? Que es lo que caracteriza al Scandal, pero lo que no me termina de convencer, aunque igual es un buen perfume y siempre lo recomiendo como una versión alternativa, también puede hacerse layering con él, es que no tiene muy buena duración. La duración a mí me ha durado en piel unas dos, tres horas, como mucho. Y la verdad es que yo estoy buscando obviamente que sea algo más potente, porque siento que luego te queda muy a ras de piel. No obstante, es una muy buena opción, como te digo, si tenés el Scandal by Ney original, pero no querés usarlo del todo, podés ponerte de este y un poquito del Scandal. O tenés de los otros que te he comentado también y se puede hacer una muy buena mezcla. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo relámpago. Cuéntenme abajo si tienen alguna de estas fragancias, ya sea el Scandal by Ney original o alguna de sus réplicas. Me encanta, los leo, por supuesto. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo y no se olviden, seamos caraduras y usemos Scandal by Ney. ¡Gracias! 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 Gracias.